En medio de crisis por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, la subestación de policía Ceilán, articulada con la alcaldía municipal de Búgala Grande, emprendieron una actividad humanitaria con el objetivo de ayudar a los adultos mayores de ese sector. De esta manera, entregaron 51 mercados en el corregimiento de Ceilán y en otras veredas, beneficiando a las personas de la tercera edad que no cuentan con las ayudas del gobierno, recibiendo así el agradecimiento de los habitantes de esta zona. Dirigiéndose a cada uno de los hogares de los abuelos para ayudar en momentos que más lo necesitan, la policía de Ceilán y la alcaldía municipal realizaron esta labor solidaria desde el compromiso como persona y autoridad, teniendo en cuenta que siempre estarán al servicio de la comunidad.